Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México Policía de Investigación En la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, te queremos prevenir de una modalidad de robo a casa habitación. Consiste en presentarse con un regalo para algún habitante del domicilio que van a robar. El modus operandi de los delincuentes consiste en presentarse a la entrada del domicilio, presentándose como mensajeros con un obsequio. Puede ser una canasta de frutas, una despensa o un ramo de flores. Diciendo que llevan un obsequio para algún miembro de la casa. En el momento en que alguien abre la puerta, los delincuentes ingresan al domicilio y someten mediante la violencia a sus víctimas, para luego tomar los objetos de valor del lugar. Los delincuentes pueden causar lesiones físicas a las víctimas mediante golpes, armas de fuego o cuchillos. Es por ello que te brindamos algunas recomendaciones para prevenir este delito. Si un mensajero lleva un regalo a tu puerta, no abras. Pregunta a quién envía el presente y confirma llamando a la persona que dicen que te manda el obsequio. En caso de no poder verificar la autenticidad del regalo, recházalo. No abras la puerta. Mantén constante comunicación con tus vecinos para estar al pendiente unos de otros de su seguridad. Si resides por primera vez en una casa o departamento, cambia de inmediato la cerradura. Mantén siempre cerrados los accesos principales. No guardes sumas grandes de dinero en casa. Si observas personas sospechosas, reporta de inmediato a la policía local. No abras la puerta sin tener plena identificación de la persona que te visita. En caso de ser víctima, recuerda mantener la calma y no enfrentar al delincuente. Da aviso inmediato a la policía. Realiza la denuncia correspondiente a través del número 5552-009000. Alerta, calma y denuncia. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales.